Un precioso alabanza así en cumbia Junto a la cruz Do murió el Salvador Que ya está alabanza así que Te unes conmigo Te cantamos al Señor con gozo Aleluya Cristo vive para siempre Con gloria Junto a la cruz Do murió el Salvador Junto a la cruz Dos alabanza así que Es que yo mismo Maldades el perdonó A su nombre gloria 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 Puede gritar gloria A su nombre gloria A su nombre gloria A su nombre gloria A su nombre gloria gloria A su nombre 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 gloria El Espíritu Santo de Dios